¿Qué es la educación sexual integral? Al enseñar educación sexual integral, ESI, en la escuela es un derecho de niños, niñas y adolescentes, de todos los establecimientos educativos privados o estatales del país. Ya que promueve conocimientos científicos y socialmente significativos a través de la ESI, la escuela ayuda a los chicos y a las chicas a comprender su progreso de crecimiento y a sentirse acompañado en el desarrollo de la sexualidad. Y el cuidado de la salud, la educación sexual integral brinda herramientas para que los adolescentes puedan expresar sus emociones y sentimientos. La ESI es algo que se trata de educación sexual integral que se enseña en las escuelas. No discrimines si no quieres que te lo haga. No al bullying, violencia hacia la mujer, no a la violencia verbal y no me discrimines. No al abuso sexual. Me discriminan por mi tema de violencia. No discrimines si no quieren que te discrimine la voz. No a la violencia verbal, ama tu cuerpo, no al bullying, no a la violencia física, no a la violencia sexual, no al abuso, no a la extorsión. No discrimines si alguien tiene SIDA. La gente come gente, camina indiferente, se rosa y se desangra. Sujeta a la hora, seguía por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela, la envuelve, la envenena, le mata la esperanza. Domina la pelota, la cara más bonita, el norte fantasía, la vida no se compra. ¿Cómo puede ser que desaparezca en 43? ¿Cómo puede ser que truquen nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser que mueran tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves? Los chicos y las chicas del séptimo grado estamos transitando la adolescencia. Esto quiere decir que estamos experimentando cambios de nuestra vida, cuerpo y emociones. Como por ejemplo, nos enamoramos a primera vista, nos enojamos con facilidad, nos sentimos incomprendidos por el resto del mundo. No hay nada que nos guste más que estar con nuestros amigos, amigas o en soledad. Nos invada el corbellino de emociones, por eso muchas veces no sabemos cómo expresarlas o nos da vergüenza. Por eso la ESI nos ayuda a entender que en esta etapa nuestro comportamiento es normal. También nos enseña a pedir ayuda a los adultos en caso de sufrir maltrato, violencia física, verbal o psicológica. También si sufrimos acoso, bullying y grooming. En pocas palabras, la ESI nos ayuda a crecer en libertad. 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 La ESI nos ayuda a THEIR wydaje a respeión en libertad.